Buenas tardes, estoy feliz, muy feliz. Yo trae un problema de que el manguito rotatorio, me decía el doctor que estaba pellizcando mis tendones, estaba ya por próxima cirugía. Ahorita tuve la oportunidad de que el doctor Balán me consultara. Yo no podía levantarlo ni tantito así, ni mucho menos hacerlo hacia atrás, ni mucho menos hacerlo así y si lo hacía, era muy a la fuerza, con mucho dolor. Y ahorita si ustedes se dan cuenta lo estoy haciendo y siento un pellizquito si acaso de dolor, pero nada que ver la molestia, no lo movía, no lo hacía ni para atrás ni para adelante, ni para ningún lado. Entonces quiero mandar este testimonio de prueba de que estoy bien. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Beatriz Amalia Garza-Irosi. ¿En dónde estamos? Estamos ahorita en el periódico Regio, vivo, en el canal de televisión por internet en Monterrey, Nuevo León. Y pues aquí le quiero dar las gracias públicamente porque me curó, me hizo mi cirugía y sin haberme tocado. Así es. ¿A qué distancia estábamos? Dos metros, por decirlo. ¿Y qué le habían dicho? ¿Que le iban a operar? Yo ya estaba, de hecho ya estoy con estudios preoperatorios, porque yo ya estaba en próxima cirugía. Así es, yo le dije que no requería esa cirugía, que yo la podía operar y ahorita la operamos. Sin tocarme, por puro mental. Ahora sí ya la estoy tocando. Le quiero dar las gracias. No, ya en serio, darle las gracias y estoy maravillada. Y pues quien tenga problemas que se acerque con usted, porque aquí está la pregunta. Pero problemas económicos. Ah, no económicos, no, nada más de salud. Ay, pues muchas gracias. En serio, Dios lo bendiga. Ay, pues muchas gracias.